Corre, te da bien No, de a dos, de a dos De a dos primero Bien, bien juntas Cabeza abajo Ya Yo quiero intentarlo Bien juntas Cabeza adentro Eso, la pera al pecho Esta vez llegué Justa, dale, dale, una más Una más y arrancamos con la segunda parte No, Jime, salí ahí que te van a lastimar Buena y el costado Vamos